A las buenas gente, el mundo perdido ya queda atrás Y ahora vamos a comenzar con la tercera y la que podríamos considerar la última de la trilogía Jurassic Park Porque es la última que lleva ese nombre, Jurassic Park 3 Que nos trae de vuelta a otro viejo conocido, digamos al protagonista principal de la primera película, el Dr. Aaron Grant Así que ahora nos subimos al barco Y comienza el asunto La zona de aterrizaje Vamos a ver enseguida Bueno, tenemos a Alan otra vez en Montana Y al parecer esto tiene pinta de ser un esqueleto de... Mira, referencia a Regreso al Futuro Bueno, Billy Brennan es un... ¡Uy! Una cámara de resolución de un velociraptor Pero claro, andan pelados y van a tener que irse en cuatro semanas Y entonces llega este, Paul Kirby Ajá, ¿qué quiere? A Amanda y a mí nos encanta la naturaleza Creo que hemos hecho casi todos los viajes... Sí, pero la cuestión es... ¿Qué se les pierde por Montana? Espera, ¿Isla Sorna? Oh, shit Here we go again Me gustaría hacer una aportación a sus investigaciones Y claro, al principio Grant no estaba muy por la Baur Pero cuando le han puesto el dinero Ya has dicho que sí Despírtame cuando lleguemos ¿Por qué me da que esto no me gusta mucho? Claro, la Isla Sorna ya es espacio protegido Dicen que ahora ya nadie puede entrar aquí La idea es que ahora han dejado a los dinosaurios en paz Bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, velociraptor Resulta que el pobre está soñando Y al parecer sí, están buscando a alguien A Ben y Eric Quienes quieran que sean ¿Qué están haciendo? Están estableciendo un perímetro de seguridad Pues vamos, los tíos están... Y entonces, claro Alan le dice Hay que... Que la mujer esté calladita Porque esto es muy mala idea Señora, cállese Deje el megáfono Por lo que más quiera Y ahora Toca el contexto, claro Ahora ¿En qué año estamos? 2001 4 años después Del incidente de San Diego A ver ¿Eh? Así que han pasado 8 años Desde el incidente de Isla Nublar Y 4 desde el de San Diego Vale Vale Udesky Bueno Aquí tenemos más compis Dando la vara Estamos en una isla Con dinosaurios Udesky Eso de que Nadie va a sufrir Ningún daño No te lo crees Ni tú Bueno Jurassic Park 3 Fue la primera De la saga Que no tuvo A Steven Spielberg Como director Pero si siguió Como productor ejecutivo El agraciado Para dirigirla Fue Joe Johnston ¿No suena? Pues resulta Que este hombre Estuvo en los efectos Artísticos Y fue director De arte En películas De renombre Como los episodios 4, 5 y 6 De Star Wars Y las dos primeras De Indiana Jones Por esto Os sonará Poco o nada Pero si por esto En 1995 Dirigió Una película Muy querida Para muchos Yumanji Y en 2011 Dirigió Capitán América El primer vengador La película Introdujo Al centinela De la libertad En el MCU A ver Vamos a ver Vale Billy Brennan Puede escalar Los muros ¿Ves? Ala Y ahora Claro Llega la pregunta ¿Qué ha pasado Con Alan Grant? Porque sabemos Que no se le vio El pelo En el mundo perdido Así que ¿Qué pasó con él? Bueno A diferencia De su compañero De Odisea En Jurassic Park Ian Malcolm Alan Grant Optó por guardar silencio Acerca de lo ocurrido En Isla Nublar Pero tiene toda la pinta De que Más que para librarse De las posibles Consecuencias legales Como le pasó a Ian Alan Lo hizo Para intentar olvidar Esos hechos Pero con el incidente De San Diego Y la constatación De que efectivamente Los dinosaurios Habían vuelto El acuerdo de confidencialidad Era esencialmente Papel mojado Así que Ya con eso Con la esencia De que básicamente El acuerdo de confidencialidad No valía Ya para nada Alan Sacó Un segundo libro Porque ya tenía uno Uno antes de ir a la isla Eso sí Pues escribió un libro Contando lo ocurrido En En Isla Nublar Desde su punto de vista Claro El pobre ya Acabó harto De los dinosaurios Porque Bueno Los de Isla Nublar No los considera dinosaurios Sino básicamente Abominaciones Y Seguramente también Nos estaréis Preguntando ¿Qué pasó con Eli? Bueno pues La mujer Se casó Y tiene un hijo Se casó con un tío Del departamento de estado De los Estados Unidos Que Por si acaso No lo sabéis El departamento de estado Viene a ser Como el ministerio De exteriores En España Bueno Como veis El señor Por Kirby Puede reparar Los objetos Telego azules Así que Eso que está ahí arriba Más cacharrado Puede apañarlo Así que Ahora Primero Como siempre A ver cuántas Piezas De Lego Pillamos Hombre Ya tenía un buen motivo Para callarse Ya de por sí Porque Ya sabemos Lo que le pasó A Ian Malcolm Que En cuanto habló Se aseguraron De que toda la mierda Cayera sobre él ¿Eh? Landlo Le hizo quedar Como un pirado Pero Pero lo dicho En el caso De Alan Es más Voy a olvidar Que lo de Isla Nular Ha ocurrido Bueno Esto no es para nosotros Obviamente Eli También Ha estado calladita Por lo que se sabe El único que habló Fue Malcolm Porque Como ya dije En el capítulo 6 Al respecto de Ray Arnold Donald Gennaro Y Robert Muldoon Pues Lo dicho No hay cláusula De confidencialidad Más efectiva Que la muerte Ese es un contrato De confidencialidad Definitivo Y Ian Sabemos que habló Por lo que se sabe Eso Es el único Que abrió la boca Claro Vosotros imaginaos Alan Grant Que Prácticamente A cada conferencia De dinosaurios Que iba Seguramente Cuando decían Eso de Las preguntas Casi todos Eran para preguntarle Por qué había pasado En la isla Que Era en plan Si vais a hacer Preguntas sobre la isla Bajad la mano Y todos la bajaban Casi Solo uno No lo hacían Y en cuanto A isla Sorna La idea Es que Ahora Es Una zona Protegida Porque Nadie puede Entrar allí Y es zona De exclusión Aérea O sea Que cuando Alguien va Pasa eso Que le avisa Eh Porque Claro Justo al final Del mundo perdido Hamon dice Que hay que darle Su espacio Para Como ves La vida se abre camino Ya lo dijo Ian en su día Eh Porque Así a lo tonto En isla Sorna La madre naturaleza Hizo de las suyas Y por dios Señora Cállese ¿Qué? Pues en fin Vamos a continuar El señor Kirby Tiene una cuerda Así que Cuando veas Que tiene De dala Hala Hacia arriba Y así De esa manera Podemos subir Vale Tierra Esto es cosa Para el doctor Grant Para el buen doctor Y tenemos Un esqueleto Que también Es cosa suya Y así Podemos pasar ahí Por ese hueco Eh Hala Perfecto Y ahora Con el Señor Kirby Podemos arreglarlo Y ahora Le damos A la manivela Se sube eso Y todos Podemos pasar Vale Aquí necesitamos La garra De Velociraptor Que teóricamente En Jurassic Park El doctor Grant Se la quita De encima La tira Pero no Aquí la guarda Y entonces Ahora Sopla el viento Y eso Sale volando Deja de meter Esos Berridos Que como Venga Cierto Bicho Bastante Grande Y con Bastante Mala Leche Vamos a Hacer Un Problemazo Bueno Ahora La cuerda Se queda ahí Y todos Podemos pasar Eh Cállate Bueno Ahí tenemos La pieza De ambas Pero no Podemos llegar Hasta ella A ver Necesitamos Aquí a Alan Y así Y así Ya podemos Arrastrar Eso Bueno Creo que Antes hay que Reconstruirlo Pero cuestiones Ahora que Se ha comprobado Que Malcón Decía la verdad Supongo que ya Todo lo que Le acusaron De mentiroso Y eso Estarán Calladitos Ahora Una escalera Con sus Barandillas Y todo Vale Y ahora Empujamos Ahora en cuanto Bueno Espera Voy a ver si Puedo llegar Ahí No Hombre A ver si había Suerte Y podía llegar A la Pieza de ambas Pero Lo he hecho Vuelva usted Mañana Eh Por probar No pasa nada Eh No llegamos Lo que se dice Por poquito Bueno en fin Vamos a poner esto En su sitio Y pa'lante Tenemos Tenemos que Volver Venga Vámonos De aquí ¿Quién es el otro? Ah Cooper En fin Eh Ahora parece que Nos vamos a alargar Todos Porque Y lo más insato Y aparece El tío Oh Venga ya Bueno Os presento Al protagonista Principal De la Tercera Película El Carnotauros Bueno Al final Nos hemos Hostiado Eh Eso que Se ha visto Así brevemente Es el Carnotauros Lo tengo yo Vale Tienes Te pide ayuda Y alade ya Oh no ¿Ves? Ahí lo tenemos Bueno Tenemos un problema ¿Veis por qué os digo Que no es buena idea Ir a la isla Sorna? Y ahora Toca correr Para sorpresa De nadie Eh Toca correr Como nenas Eso hecho ¿Por qué nos pasan Siempre estas cosas A nosotros? Bueno No No es el Carnotauros Es 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 Spinosauros Que me he equivocado Yo Pero vamos De parte a parte Me he equivocado ¿Eh? Se nota Por Esta Aleta Especia de aletadosa Que tiene ahí La espalda En fin Cooper Se ha unido A la rueda De la mochi Y no Sorprende ¿Verdad? Porque siempre que Se va A isla Moonland O a isla Sorna Siempre Muere Alguien Es que Ni se cotizan Las casas De apuestas Entonces ya Por los pelos Nos salvamos Del tema Mira Un cepo Al estilo medieval Va siendo hora De que se explique Kirby Y entonces ya Kirby Nos da la verdadera Motivación De por qué Estamos aquí Supongo Bueno La zona de aterrizaje Completada Las 44.000 piezas Van a Al total Esta vez No tenemos Superviviente Auténtico Nos quedamos En el 86% Esta es la única vez En todo el juego Que no va a pasar Y De Minikir Dos Y ahora Alan Grant Versión Isla Sorna Disponible Desde ya Billy Brennan También Disponible Desde ya Paul Kirby También Amanda Kirby También Disponible Desde ya Cheryl Logan Para comprar Desde ya Y nadie más Transporte De la zona B Oxidado Desbloqueado La camioneta También Desbloqueada Esta vez Contra No hay Ambar Y esta vez Solo nos llevamos Uno Por completar El nivel Ahora Ahora ya Hemos retomado El control De modo Que aquí Lo vamos A ir dejando Por ahora Ya en la siguiente Entrega Vamos a ser testigos Pero vamos De excepción De un duelo Entre corosos Entre el Tiranosaurus Y el Spinosauros Así que Ya nos vemos En la próxima Entrega Que alguien le ayude Disparadme Tiranosaurus Gracias.